Y hoy con un tema central, el de la educación. Porque vaya si tenemos polémicas en torno a esto que está en boca de todos los gobernantes, ¿no? De todos los sectores políticos. La educación es la clave de este país, y más aún cuando es un país tan pequeño. Pero hoy estamos asistiendo a una serie de polémicas realmente llamativas, ¿no? Lo usual que es una polémica entre el gobierno y los sindicatos. Hoy tenemos polémicas entre las propias autoridades y además los sindicatos. Todo en torno al programa Pro Mejora. ¿Y qué decirles? Vamos a hablar del tema, pero con un invitado muy especial. ¿Se acuerdan de la reforma de Rama allá entre 1995 y el año 2000? Segundo gobierno del presidente Sanguinetti. Bueno, aquella reforma trajo las escuelas de tiempo completo, la educación inicial, el sistema de bandejitas para comer las escuelas, los cambios en las materias, y unas polémicas tremendas con los sindicatos y con la izquierda. Este aquí, que en estos tiempos que corren casi 16 años de aquella iniciación de la reforma de Rama, el presidente Mujica, bueno, reivindica la figura del profesor Germán Rama, que nos acompaña esta noche aquí en Código País para hablar justamente de este presente y también del pasado, ¿no? Porque algo pasó en todo ese lapso que nos lleva a vivir esta crisis que hoy estamos padeciendo todos los uruguayos. Pero además de educación, vamos a hablar con el influyente y ampliamente reconocido periodista internacional de este mundo globalizado, que es Andrés Oppenherme, para justamente, estuvo en un diálogo directo con Antonio Ladra, a propósito de la educación y la visión que tiene este hombre que recorre el mundo constantemente de lo que pasa en el Uruguay. Pero antes de hablar, de conversar con el profesor Rama, vamos a contextualizar un poco el conflicto que está viviendo Uruguay en materia educativa. Bienvenidos a Código País. Empezamos. Esto es para ustedes. El martes, el presidente del Codicén, José Siohane, puso su cargo a disposición. Ahora, desde Guadalajara, Mujica manifestó que está dispuesto a aceptar la renuncia de Siohane, pero explicó que le daría pena tener que aceptar la renuncia de alguna autoridad del Codicén. Sin embargo, agregó que si tuviera que hacerlo, lo haría. Mujica también agregó que es momento de realizar una cumbre sobre la educación entre todos los partidos políticos a su retorno al país. No hay ninguna intención de pedir ningún tipo de postergación a marzo, de ningún tipo de iniciativa, y mucho menos del proceso de acuerdos. Tengo que decir como el inglés aquel que le avisaron un viernes que se estaba prendiendo fuego en la fábrica de él. Y dijo, qué amargura me va a agarrar el lunes cuando esté. Bueno, a mí me pasa lo mismo. El lunes veremos qué amargura me agarro con ese. ¿Le preocupa lo que está pasando? Porque toda la discusión también se da en el sector, en el MPP. Sí, sí. De todos lados yo. Yo tengo mis ideas. Tiene sus ideas. ¿Cree que se va a solucionar? ¿Tendrá que sacar a alguna autoridad? Para adelante. Para mí, se sale para adelante, no para atrás. El directorio del Partido Nacional ha sacado una declaración en el día de hoy, dando expreso apoyo, no solamente al profesor Corbe y su idea sobre pro-mejora de la secundaria, de toda la enseñanza, y en especial la de secundaria, sino un apoyo a la legalidad vigente. Se trata de estimular, de fortalecer lo que es una mayor autonomía, mayor capacidad de los distintos centros educativos para poder asumir con responsabilidad una flexibilización de sus propuestas. Esto no implica un financiamiento diferencial, que era lo que diversos actores temían y señalaban que entonces era un modelo reñido con lo que es la tradición educativa de nuestro país. En realidad es una propuesta que trabaja sobre una lógica que, en vez de atacar aquellos problemas estructurales que el sistema tiene, toma un conjunto de liceos donde, en función de los resultados que estos centros obtengan, se le van a asignar más recursos, desde recursos financieros hasta recursos humanos. A mí me parece que muchas veces se piensa en la educación y los desafíos que la educación tiene ante sí, un tanto presos del espejo retrovisor. Se piensa el futuro en términos de pasado. Antonio, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Salto. ¿Cómo estás? Profesor Rama, es un placer tenerlo por aquí. ¿Cómo le va? Muy a gusto de estar con ustedes. Me hace recordar años atrás. Años atrás. Que con frecuencia estaba en esta sala a punto de ustedes. En los tiempos de agenda confidencial con Never, ¿no? Ha pasado el tiempo. Profesor, ¿usted está radicado en Suiza actualmente? Efectivamente, es decir, estuvimos con mi esposa primero en París, tres años. Sí. Y después, porque trabajaba en un proyecto de la UNESCO ella, y yo tenía mis relaciones con la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, donde me formé con el profesor Alain Turén y fui profesor también. Y después eso tenía un término, pero se presentó un concurso en la Organización Internacional de Trabajo sobre temas de juventud y empleo, y ahí estamos desde hace un año largo casi. Y cada tanto usted tiene que ir a París para aportar sus conocimientos académicos en la Escuela de Altos Estudios Sociales. Sí, sí, además, como diríamos, cargar las baterías, ¿no? Recargar, para no perder la costumbre. No perdamos. Profesor, vamos al punto, ¿no? ¿Cómo está viendo usted el conflicto que existe actualmente en nuestro país, con enfrentamientos de autoridades entre sí, también con los sindicatos? Todo esto a partir del plan Piloto Pro Mejora, que le está proponiendo mayor autonomía a algunos centros de enseñanza para el próximo año. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo? Mire, me da mucha pena, ¿sabe? Me da mucha pena por los chicos, por los estudiantes. Porque cuando hay conflictos, huelgas y hay quienes paralizan la educación, los que pierden son los muchachos que se están formando, las nuevas generaciones. Es como que usted sacara de su casa a los hijos y los tirara a la calle, ¿no? Entonces, es muy grave eso. Es muy grave porque en último término, lo que hay en juego, una ineficiencia.